En este vídeo voy a abordar las cinco cuestiones principales que te puedes estar preguntando si trabajas con edificios pequeños o con proyectos pequeños y estás pensando en empezar con Revit. Voy a enseñarte un ejemplo concreto de un proyecto pequeño hecho con Revit para darte respuesta a esas preguntas y para que veas cómo se trabaja en el día a día y nos quitemos el miedo a estas tecnologías que vienen para darte ventajas y no quebraderos de cabeza y para eso pues estoy aquí en YouTube explicándote. ¿Cuáles son estas cinco cuestiones? La primera es si te compensa hacer esto siendo tu empresa pequeña o el estudio donde tú trabajas y la empresa donde trabajas pequeña. ¿Compenza meternos en estos jardines? Vamos a pensar. Imagínate que tú eres arquitecto y que estás trabajando en un estudio que ahora mismo trabaja en CAD y no sabes si decirle a tu jefe o al dueño de la empresa si trabajar en Revit sería una buena idea si proponérselo o si tú eres el dueño o la dueña de la empresa. ¿Me compensa si esto sí es pequeño? La realidad es que el mercado va hacia allá, ¿ok? El mercado va hacia trabajar con metodologías BIM y en concreto en España se trabaja muchísimo con Revit. ¿Qué puede pasar si trabajas con Revit o si lo pruebas? Pues puede pasar que de repente nos enredemos, nos salga bien, lo que sea. Pero si no trabajas con ello puede pasar que te quedes atrás en el mercado y siento decirte esto pero es posible que en un futuro no consigas tantos contratos como puedes tener ahora. Incluso si tus proyectos son pequeños creo que simplemente por este motivo de peso te compensa. Primer punto o pregunta zanjada. La segunda cuestión que puedes estar pensando o que puedes estar dándole vueltas es que esto de las metodologías BIM y en concreto Revit me pide mucho para diseñar. Eso es algo que me decís mucho de la gente que estáis pensando en implementar y algo que os tira para atrás bastante. Entonces os voy a mostrar un ejemplo de proyecto que yo estoy llevando ahora mismo con estas metodologías y un poco como lo estamos haciendo. Este es un proyecto de una reforma integral y este es el aspecto que tenía la vivienda cuando la adquirió el dueño. Mira si tiene hasta un rocódromo. Y me llama el albañil de la obra maravilloso en el momento que estoy grabando el vídeo. ¿Cómo no? Buenas Andrés dime. Sí, 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 sí. Eso queda bien. Aunque no hay mucho espacio. Entre inodora y ducha hay poquito. Sí, sí, sí. 80 por 80 venden los platos, ¿no? De 80 por 80. Ya, no son de antideslizante. 90 por 80. Vale, pues sí, mejor, mejor. 90 por 80. Sí, porque es que así te queda el espacio para poder abrir la puerta hacia afuera, ¿sabes? La puerta de la ducha. Que va a manos, poniendo el lavamanos del que me has dicho tú de 45. Lo estoy haciendo in situ, ¿eh? Porque si no, no... Si no, ni de broma. O sea, lo estoy haciendo con el plano delante. Si quieres te lo envío ahora. Vale. Lo voy a... Esta parte que le dimos vueltas ayer lo voy a pensar bien, ¿eh? O sea, que no lo montéis todavía ese muro. Aunque estéis calculándolo, sí. Porque prefiero, aunque sea esta tarde, darle una pensada. De todas formas, te mando esto. Entonces, la ducha quedaría de 90 por 80. Y entonces me has dicho que te queda realmente aquí, entre una cosa y otra, 1,47. Muchas gracias, Andrés. Eso lo tengo en cuenta, de que no nos da idéntico, sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice Pedro? Pedro, Pedro no te gusta por trabajo. Ah, vale. Bueno, pues fenomenal. Si además le gusta, pues mejor. De todas formas, te mando esto que acabamos de hablar. Y así lo tienes en WhatsApp, ¿vale? Vale, vale, gracias. Esto es la casa de la WhatsApp. Yo no sé ni por dónde iba. Pero en la que estamos aquí grabando el vídeo, pues hemos actualizado las medidas del aseo. ¿Por qué? Porque hemos metido un aislamiento térmico aquí de 0,06, que en el plano no aparecía. Y esto es un dale rápido, que esto tenía que ser ayer. Ok. Y esto lo he podido hacer así de rápido porque lo tengo aquí. Que eso me lleva, eso es el punto 4. ¿Cómo queda este vídeo? No lo sé. Pero es que me parece vida real. Que me pide mucho para diseñar. Estábamos en el punto que me pide mucho para diseñar. Puede pedirte o puede no pedirte. Esto es una estrategia específica que tienes que llevar para que al diseñar, pues puedas trabajar como has trabajado de toda la vida o incluso más cómodo. El proceso de diseño, de cómo hacer un proyecto de 0 y cómo hacer si el cliente no te pide BIM y cómo realmente hacer esta parte de diseño, lo tengo todo en Jefes del BIM Premium, ¿vale? Lo estoy subiendo todo este proceso a Jefes del BIM Premium. Si estabas en Jefes del BIM Premium, pues lo tienes allí y ya has subido. Es una parte que se llama cuando el cliente no te pide Revit. El objetivo es que sea rentable este proceso y que no nos enredemos con lo que nos pide el software, o sea, que nosotros debiéramos el software, no que el software nos controle a nosotros. Entonces todo eso está ahí mega explicado por qué, porque tardaría muchas horas. Si yo te cuento todo esto en un vídeo de YouTube, pues este vídeo sería un largometraje. Te voy a hacer un resumen, un resumen que luego si quieres más profundidad, en un futuro volveremos a abrir las formaciones. Ponte por aquí donde está eso en concreto. Ahora mismo están cerradas porque estamos reestructurando y porque la calidad lleva tiempo, ¿ok? Un pequeño resumen. ¿Cómo trabajamos, no? Con esto de las metodologías BIM en un proyecto que era para ayer. ¿Ya has visto? Ya has visto lo primero que hicimos, que es irnos ahí. No he usado escáner láser, no he usado ninguna tecnología última generación. Esto era el plano que le dio al cliente a la inmobiliaria y he apuntado las medidas. Esto era para hacernos una idea. Este es el primer paso. Segundo paso, estoy aquí, esto lo estoy haciendo con Revit 2019. Te voy a enseñar una de las fases. Si te fijas, aquí tengo yo puesto proyecto de reforma R19-17. Lo he llamado proyecto de reforma porque lo estoy sacando en jefes de BIM Premium y no pondría la dirección y todo esto. Esta es la versión 17 y te quiero enseñar, voy a abrir una de las versiones anteriores. O cómo empezamos, ¿no? Cómo empezamos a diseñar. Y realmente todas las cositas que hay por aquí. Para que te hagas una idea de cómo es este proceso. ¿Cuál abro? Esta que pone FIN. Esto de FIN nos encanta a los arquitectos, así que voy a abrir esta que pone FIN. Ok, si te fijas, aquí yo estoy trabajando por un lado con la imagen tal cual venía de la inmobiliaria. Y luego aquí estoy barajando varias ideas. ¿Me he enrollado con las opciones de diseño y con las cosas específicas de Revit, etcétera, etcétera? Pues no. Lo que tengo aquí sí que es un modelo muy básico. Le estoy diciendo las capas de los muros y si el muro es de ladrillo, de no sé qué, de estas cosas que me pide Revit al principio. No, aquí tengo unos muros que ponen básico por defecto, que son los que te trae Revit en la plantilla. Las cosas o aquello que no voy a tocar para reforma están con ese muro. No hace falta que más detalle. Y esto no está modelado, bueno, está modelado el suelo, pues yo creo que porque tenía que medirlo para comprar el material. Pero si no, ni siquiera estaría modelado el suelo. Y luego aquí veis que tengo unas líneas. Tengo algunos muros muy básicos para las pruebas, ¿ok? Estos son, es una prueba que hicimos de encaje y esta es otra prueba que hemos hecho de encaje. O sea, dos propuestas. En mi caso, lo suelo trabajar así, copiando y pegando. ¿Por qué? Pues porque puedo ver todas las opciones fácilmente, compararlas. Y también es más fácil de explicar al cliente cuando tienes una cosa, al lado a 50 tienes la otra, al lado tienes la otra. Esto solamente es en la fase de estar probando, estar diseñando. Y por supuesto que dibujo líneas. O sea, cuando uno está diseñando, yo no creo que tengas que estar coartado por el programa. No creo que tengas que estar ahí, digamos, pensando que Revit te está pidiendo que metas una silla y pista. No, pues oye, yo me he hecho aquí mi boceto de toda la vida porque es que lo voy a cambiar 40 veces. Entonces, como esto es una aproximación simplemente para ver si nos entran las cosas, no hace falta modelar y perder dinero y tiempo en esta fase del proyecto. Pero cada uno, habrá puristas del BIM que seguramente me van a poner caras de odio y frases de hate en este vídeo. Pero yo, para que esto sea rentable, o sea, yo tengo el foco puesto en que esto sea rentable. Al fin ya como esto es un negocio, ¿no? Y tú no puedes permitirte que simplemente por estar trabajando con un software concreto, de repente decirle al cliente, No, mire, es que te voy a cobrar tres veces más porque es que me ha costado mucho hacer esto con este software. No podemos. Y no podemos permitirnos en la fase de diseño estar atrapados por el software. Entonces, ¿qué he modelado? En las dos fases las cosas que sí o sí se van a quedar. ¿Qué se va a quedar tanto si el cliente le hizo una opción como otra? Pues esos muros, por ejemplo, y esas dimensiones se van a quedar. Los muebles que he dibujado así para ver cuánto mide, pues no pasa nada porque los dibujo así en líneas simplemente para ver las dimensiones. Y cuando ya avance en el proyecto, por supuesto que los voy a cambiar por familias. ¿Pero ahora mismo en fase que estoy decidiendo entre uno y otro hace falta? Pues no, no pasa nada por ir con prisa, ¿vale? No pasa nada porque el cliente te lo ha pedido ayer y lo tienes que entregar ya. No pasa absolutamente nada, te entiendo. Está bien. Si tienes más interés en saber cómo solucionar esto de me pide mucho para diseñar, pues en GPS del BIM Premium, si estás en GPS del BIM Premium lo puedes ver ya. Y si no, pues en un futuro dejaré en la descripción la formación en la que hayamos incluido esto. ¿Estamos de reforma de todo? ¿Esperiales de 3D? Sí. Así que discúlpame si ahora mismo no te puedes apuntar. Desde que edité el vídeo por primera vez a que lo voy a sacar, pues hemos avanzado en la obra y evidentemente con el modelo. Así que he pensado que era una buena idea ponerte en paralelo. ¿Cómo le entregamos al final el modelo al cliente? Ya lo ves que está bastante más terminadito, con sus muebles para que se haga una idea, con el aislamiento térmico que está en el borde, las ventanas son reales, etcétera, etcétera. Y en paralelo, pues como está la obra, para que veas el cambio que ha pegado ya a nivel arquitectónico, con los acabados, con los baños distribuidos, de una vivienda que tenías un baño bastante grande y el típico de la abuela pues tiene varios. Hemos cambiado toda la distribución, los acabados, etcétera, etcétera. Y este es el resultado. Si te gusta que dejemos cositas así, déjame un emoji con algún corazón para yo saber que has llegado hasta aquí y decirle a YouTube pues que este tipo de vídeos te gustan y ayudarnos con el algoritmo. ¿Qué te parece cómo está quedando? ¿Quieres que te mostremos el proyecto terminado? Déjamelo en los comentarios. El punto 3 que más nos influye a la hora de, no sé si atreverme con esto de Revit para proyectos pequeños, sería el de no me queda como yo quiero, no me queda bonito, no me queda lúcido. Déjame decirte una cosa, los proyectos que yo he visto más uniformes en planos son generados con metodologías BIM y se hacen unos planos preciosos con Revit. No hace falta que me creas, te voy a dejar un vídeo por aquí donde te explico cómo hacer los planos con Revit, del curso de Revit de especialistas 3D a coste cero. Y prosigo. El punto número 4. El proyecto me lo piden en dos meses y no me da tiempo a meterme con esto en Revit con las metodologías BIM. Puedo entender este punto, puedo entender este punto por la parte de enseñanza, por la parte de aprendizaje, ¿ok? Que digas, es que no puedo parar el proyecto. Ese punto de no tengo tiempo te agobia, te angustia, es perfectamente normal. Toda formación requiere una inversión en tiempo y solamente decirte que te entiendo, que a veces también voy con el no me da la vida, ¿no? Pero en este caso la tecnología normalmente te lo va a ahorrar, ¿ok? Y si decides confiar en una empresa, ya sea en esta o ya sea en cualquier otra, para implementar o empezar a aprender metodologías BIM, espero que se enfoquen en hacerte ahorrar ese tiempo y que el objetivo sea que tu empresa, que BIM, sea un buen negocio para ti y no que el modelo quede perfecto. El foco tiene que estar en eso. Más, último. Dios mío, no sé cómo va a afectar esto, no sé cómo va a afectar esto a nivel legal y no sé cómo controlarlo. El problema del control es perfectamente normal. Lo que voy a hacer es dejarte algunos artículos que hemos hecho en Especialista 3D sobre el BIM Execution Plan, que es un documento fundamental, y sobre algunas normativas y cómo podrían afectarte. ¿Para qué? Para que empieces a introducirte si te hace falta y para que tengas esa seguridad de que en ese sentido, cuando empiezas, cuando arrancas, al menos las cosas fundamentales las tienes controladas. ¿Daba tanto miedo esto de Revit y BIM para proyectos pequeños? Espero que después de este vídeo estés mucho más tranquilo y que tengas claras esas respuestas a las preguntas frecuentes que te pueden surgir cuando empiezas a tener esa inquietud por la tecnología y que sobre todo no te dé miedo quedarte atrás, que para eso hay gente que estamos para ayudarte, ¿vale? Sin más, te dejo en la caja de la descripción todo aquello que he ido mencionando en este vídeo. Creo que este vídeo te puede interesar si estás aquí y por supuesto te puedes suscribir para no perderte nada. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!